A la saliva yo te sigo siempre a todos lados Tanes o piernas esta hinchada te alienta igual Pasan los años nada cambia todo lo que siento Porque curamos fechas, fechas nunca van a donar La policía no nos va a detener, todos los cabros siempre van a correr Vamos alianza pongan huevos, no podemos perder A la saliva yo te sigo siempre a todos lados Tanes o piernas esta hinchada te alienta igual Pasan los años nada cambia todo lo que siento Porque curamos fecha, fecha nunca van a donar La policía no nos va a detener, todos los cabros siempre van a correr Vamos alianza pongan huevos, no podemos perder A la saliva yo te sigo siempre a todos lados Tanes o piernas esta hinchada te alienta igual Pasan los años nada cambia todo lo que siento Porque curamos fecha, fecha nunca van a donar La policía no nos va a detener, todos los cabros siempre van a correr Vamos alianza pongan huevos, no podemos perder La policía no nos va a detener, todos los cabros siempre van a correr